Hola, hola muchachos, soy Hit y este es el Aventura Island 3 de la NES y estamos en nivel 4-1, pasamos a la siguiente zona y vamos a usar a mi amigo de la colita, el coleador nocturno, en la playita voy a probar, voy a poner una playa y un hueco al primer paso, hay topos aquí y pulpirinos saltarines oye, 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 atravesaste la nube, lo cual tiene lógica, ¿cierto? pero es videojuego, aquí no debería pasar eso quieto, asqueroso, ven aquí, me iba a quedar sin camino, ok, esto es mucho voladero y me está preocupando la falta de comida también cangrejo, te odio, siempre me muerde las pelotillas oye, ¿qué fue eso? ah, el coco, no había visto el coco, coño bendigo coco bendigo coquero el foguito el saltito y el pulpito, y me fui para abajito bendigo pulpo no, lo mato cochino corre, que te mete en el rayo esta nube viene violenta dispuesta a matar al bosque, otra vez, y después viene el desierto y una pirámide de Tutankamón ahí si, bosquecito, así que vamos a parar por aquí ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like compartir el video y suscribirse al canal que lo pasen bien, hasta luego no, 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 no